¿Tenemos más de la madrugada para sacar? Sí, sí, señor. ¿Estás ahí? No sé. Germán, se llamé de abajo hace un rato. ¿Te hacer, señor? ¿Estás ahí? ¿Tenemos o no tenemos ayuda? Sí, señor. ¡Se lejos! 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 No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no.